¡Puerto Rico gana! ¡Señoras y señores, seguimos en vivo! ¡Puerto Rico gana! Seguimos en este momento con un juego nuevo. Dame un call. AT&T, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. AT&T JD. Y vamos a jugar ahora por los $100, gracias AT&T. Y si tu reto es estar todo el tiempo buscando señal, cámbiate ahora a la mejor red AT&T con 5G Evolution. ¡Sucho! ¡Hasta dos veces más rápido que LTE! Voy por aquí. ¿Cuál es tu nombre mi amor? ¡Bienvenida! Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Orlando. ¿Cuál es tu nombre? Ada. ¿Cuál es tu nombre? Javier. ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Mira lo que vamos a hacer. Gracias a nuestra buena gente de AT&T. El ganador se va a llevar $200 en efectivo. ¡Uy! ¡Bien facilito! A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Ellos se van a virar. Y el primer celular que suene va a ser el ganador. ¡Vírense todo el mundo! ¡Vírense todo el mundo! ¡Vírense todo el mundo! ¡Vírense todo el mundo! ¡El primer celular que suene! ¡El primer celular que suene! ¡Es el ganador! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Abuela! ¡La abuela ahí! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Sí? ¿Con quién quieres hablar? ¡Hola! ¿Con quién quieres hablar? ¿Con quién quieres hablar? ¡Hola! ¡Con mi nieto! ¿Con quién? ¡Con mi nieto! ¿Cuál es tu nieto? ¿Este? ¿Este que está aquí? ¿Y es abuela? ¿Abuela? ¿Abuela? Abuela, te hago una pregunta. ¿Los 200 pesos que se va a ganar nuestro amigo te tiene que dar 100 pesitos a ti? Sí. Se llevó los 200 pesos de Aiti. A ti. Felicidades, mi amigo. Gracias a todos los amigos de Aiti. Y que no te confundan, prometiéndote bombos y platillos, Aiti es la mejor red ahora con 5G Evolution. Gracias, muchachos. Fuerte el aplauso. Gracias por estar con nosotros. Y en este momento, vamos con la llave ganadora. La llave ganadora, el miércoles, se fueron 400 dólares acumulados. Hoy ya comenzamos a acumular y hay 200 dólares en el cofre. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, tu mueblería favorita. Vamos a comenzar rápidamente los participantes. A ver, nuestro amigo, mi amigo Ángel, bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿De qué pueblo? San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Con quién andas hoy? Con mi hermano. ¿Con tu hermano? ¿La estás pasando bien? Muy chévere. Qué chévere, qué chévere. Ángel, bienvenido. ¿De qué pueblo? Tuarta. ¿De Tuarta? ¿Usted anda con quién? Con la que ganó los chavos. ¿Con la que ganó los chavos? Sí, eso. O sea, que ya están ganando. Mira, este es bien facilito. Este juego está súper chévere. La llave ganadora. Mira, aquí tenemos todas estas llaves. Ok, yo voy a comenzar a hacerle cierto y falso. Comenzamos contigo, contigo, contigo. Seguimos, ¿verdad? Yo sé dónde está la llave. A mí me encantaría que se lleven los 200 dólares hoy. Pero tienen que jugar. Ok, cuando usted, yo le hago una pregunta, un cierto y falso, y usted conteste correctamente. Yo voy a sacar una llave que es incorrecta para ayudarlos a ustedes. Y entonces te voy a decir, ¿cuál tú quieres? Y escojo una llave y vamos para el cofre. Si no abre el cofre, venimos para acá otra vez. Y sigo con mi amigo. Pero si abre la llave, se acabó esto. ¿Ok? Yo lo que quiero es ayudarlo. Cada vez que usted conteste correctamente, yo te voy a ayudar y voy a sacar una llave que no es. Para que tengan más posibilidades de ganar. ¿Estamos listos? Comenzamos con Carmen. Carmen. ¿Cierto o falso, Carmen? Los adultos tienen menos huesos que los bebés. ¿Eso es cierto o falso? Falso. No, es cierto. Venga para acá, mi amigo. Vamos para allá. Ángel, Ángel. Si cortas por la mitad una lombriz, a ambas partes le salen partes nuevas. Si cortas por la mitad una lombriz, a ambas partes le salen partes nuevas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Muy bien, muy bien. Esta no es. Esta no es. Ángel, ven para acá. Escoge una llave. Mira, tiene la llave aquí rapidito. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? Esta quiere estar por aquí. Ok. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. Venga para acá, mi amigo. Por 200 dólares. Gracias, nuestra buena gente de Rooms2Go. Y, 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 y. Ahí está. Ahí está. Y no, esa no es. Esa no es. Dale la llave por ahí, mi amiga. Muy bien. Vamos con Carmen. Carmen. Vamos rapidito. Oye, Ale. Y tengo una noticia de última hora de nuestros amigos de Rooms2Go. Tienen la mejor oferta de financiamiento esta semana. 50 meses sin intereses en compras mayores de 599. Muy bien. Próxima, mi amor. Un relámpago nunca cae en un mismo lugar dos veces. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Ese es falso. Dale para allá. Ok. Venga para acá, mi amigo. Próximo. El reconocido detective Milton Rodríguez, autor del libro El caso del niño Lorenzo, volvió a estudiar y ahora es reportero de bizcochos. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Ese es cierto o es reportero? Venga para acá. Repostero. El primer martillo moderno con agarradera de madera y cabeza de metal fue inventado en el 1514. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Eso es muy bien, solita. Solita. Coge una llave, mi amor. ¿Qué llave, qué número es esa? La 11, va para allá, va para allá. A ver si se gana los 200 de Rooms2Go. Carmen, Carmen. Ven para acá, echate para acá. Carmen, ¿con quién tu banda me dijiste? Con tu hermano. Con tu hermano. Y si te gana esos 200 pesos, ¿qué tú vas a hacer? Gastarlo. Gastarlo, muy bien, muy bien. Estamos listos. Carmen, ábrete el cofre de los 200 dólares. Ábrete el cofre. Ábrete el cofre. ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Se la llevó! ¡Besito, Carmen! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Dáselo! Eso es, gracias a nuestros amigos de Rooms2Go. La mayor variedad, los mejores precios y la mejor calidad. ¡Rooms2Go! Carmen, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenida a Puerto Rico Gana! ¿Estás bien? ¿Estás emocionada? ¿Son buenos esos chavitos? ¿Estás feliz? ¡Feliz! Tú sabes que esa es la intención de Puerto Rico Gana. Aquí no tenemos atletas, aquí no tenemos gente fuerte. Aquí queremos que el pueblo de Puerto Rico, gente como tú, venga y darle un poquito de felicidad de parte de nosotros. ¿Está bien? ¡Felicidades, mi amor! ¡Puerto Rico Gana! Carmen, te dejo por ahí con los 200 pesos, pero vengo ya mismito, ¿está bien? Señoras y señores, mis amigos y amigas, nos vamos ahora por el premio grande. Nos vamos por la motora Honda. ¡JD! Una motora espectacular Honda Rebel 300, gracias a nuestros amigos de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico, los padrinos de Puerto Rico Gana. Este es Fari. Este es bien facilito. Se llama el tiempo exacto. El miércoles pasado, el chico, tú tienes que hacer un minuto exacto. Uno, cero, 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 cero. Un minuto exacto. Tú le vas a dar aquí a este botón y empiezas a contar en tu mente. Uno, dos, tres, hasta que llegue 56, 57, 58, 59. ¡Pap! Si tú logras que ese reloj se quede en 1.0000, te llevas la motora de Honda. Para que sepas, el miércoles, el miércoles, el chico que vino estuvo en un minuto, un segundo. Estuvo a un segundo de ganarse la motora. O sea que se puede. ¿Estamos listos? Ok. Vas a tener los ojos vendados. Cuando tú le des, empiezas a contar en tu mente. Uno, dos, tres, 59. ¡Pap! Y le das. ¿Está bien? Le das y empiezas a contar. Y al final empiezas a contar. Yo voy a empezar a hablar. Tienes que estar concentrada. ¿Está bien? Me encantaría que te lleve la motora. ¿Tú también? ¿Tú corres motora? ¿Te has apuntado? Sí. ¿Te gusta la motora? Sí. ¿Tu esposo o tu novia tiene motora? Sí, full truck. Ah, ¿tienes full truck? ¿Sin tablilla? Con tablilla. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ponerle. Mi amor, mira. Te voy a poner la manita aquí. Para que sepa dónde está. Solamente le tienes que dar una sola vez. Ok. Si le das dos veces, paramos al cronómetro. Tienes que darle una sola vez. ¿Está bien? Ok. Y después al final, una sola vez. Y lo haces a tu tiempo, a tu manera. ¿Estamos listos? Ok, te suelto la mano. Y cuando tú desees, tiempo exacto. Muy bien. Comenzamos, señoras y señores. Por la motora Honda. Miles de dólares. Vale, esa motora está espectacular. Nuestra amiga Stephanie, que corre fortrada sin tablilla, quiere llevarse la motora que tiene tablilla. Mira la motora, mira la motora. El miércoles no se la llevaron por un segundo. Por un segundo no se llevaron la motora. Saludo a mi hermano, mi amigo, Carlos López Lai. Gracias, Carlos, por confiar en nosotros. Te queremos mucho, Carlos. Stephanie. Stephanie va bien. Oh, oh, oh. Ay, Dios mío. Oh, la motora. Ay, señor, la motora, la motora. Ayer se fue la planta honda. Ay, ay, quítate la máscara. Quítate la máscara. No pudo ser este par. Da un besito. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros, mi amor. ¿Quién estamos? Adiós. Vengo ya mismo contigo. Esto es Puerto Rico. Gana, vamos arriba. Y luego de la pausa, jugamos por más dinero. En Puerto Rico, gana. Con la semana, con Alex y Jay. Con Alex y Jay. Alegría, familia. Vamos a...